Contar es compartir. Y hoy te cuento que en los desiertos del norte de México existe un lugar legendario, Hacienda Tabalaopa. Aquí en el corazón de mi querido estado de Chihuahua, se unen tradición y tecnología para dar origen a una bebida prehispánica de procedencia 100% silvestre. Su nombre, Sotol Hacienda. Te cuento. A diferencia del tequila y el mezcal que se extraen del agave, el sotol se obtiene de una hermosa planta llamada por los rarámuris sereque, que resiste los climas más extremos del desierto. El proceso de destilación que realiza Sotol Hacienda de Chihuahua hace que se distinga de cualquier otro y capta en sus distintas presentaciones sabores y aromas juntos, llevándolo a ser el sotol de mayor venta en México y en el mundo. Ahora cuéntame tú, ¿ya lo probaste? Porque como decimos por acá, si te gusta el tequila o el mezcal, te va a encantar el sotol. Saludos. Con ganas, con ganas. Como Chihuahua.